Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda RobaGaboRockstar Y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar en el 4 Uno de los tantos géneros musicales que componen nuestra música folclórica nacional Se trata de Un Maizal Es una composición muy bonita Y que seguramente ya habrás escuchado en alguna oportunidad Bueno, acá te voy a enseñar los acordes Y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar Este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical Es muy importante que antes de practicar Revisemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado Si no sabes cómo hacerlo acá mismo en esta publicación Te dejaré un enlace donde podrás escuchar Cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas Una vez realizado este paso Vamos con los acordes Bueno, Un Maizal Uno de los géneros musicales propios de nuestro folclor Lo vamos a tocar en la tonalidad de Re mayor para 4 principiantes Se haría entonces Re mayor La séptima La séptima Re séptima Y finalmente Sol mayor Para la mano derecha vamos a utilizar Básicamente el ritmo del Vals Pasaje Que es un compás que consta de 6 movimientos principales Sería de esta manera Bajamos con el índice Subimos Apagamos hacia abajo Subimos con el índice Bajamos con el pulgar Y apagamos hacia arriba En videos posteriores Vamos a escuchar en el arpa Cómo suena un Maizal Acá vamos a estudiarlo entonces Cómo sonaría para 4 principiantes en la tonalidad de Re mayor Sería de esta forma Y con esta estructura armónica Y estos acordes Y esta forma de darle a la mano derecha Podrás tocar perfectamente esta canción Fácil verdad Como siempre he dicho Con solamente 15 minutos de práctica Diariamente en la comunidad de tu hogar Tú también podrás tocar y cantar Este hermoso clásico En nuestro repertorio folclórico musical Así que nos vemos próximamente En un nuevo video tutorial Con Robagabo Rockstar 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 Gracias.